Gracias sobre todo a los afiliados y afiliadas que durante estos meses habéis trabajado fuerte y duro para convertir la frustración que vivimos después de la abstención al Partido Popular el pasado mes de octubre en una corriente de ilusión por recuperar al Partido Socialista. O curar o cronificar ese mal llamado abstención al Partido Popular. Esta es la cuestión que tiene que utilizarse el próximo 21 de mayo. La abstención no ha servido para cambiar nada en nuestro país. Ahí está la fractura social que viven muchísimas mujeres en términos de desigualdad. Ahí está la fractura económica como consecuencia del desempleo y la precariedad que sufre mucha gente joven. Ahí está la fractura territorial con un gobierno incapaz de dar una solución solvente a la crisis en Cataluña. Y ahí está también la fractura política como consecuencia de la corrupción que azota al principal partido, al Partido Popular. Rajoy es una manzana podrida en el cesto de la democracia. Y si soy elegido secretario general, la primera medida que pondré encima de la mesa será exigir la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.